Vamos a ser celos, para tomar un día que nos entregó Vamos a llamarlo a la guerra Muy buenas tardes, que la paz de Cristo esté contigo en este día nuevamente como todos los días, sábados de 14 a 16 horas Este es el programa, Dios te está llamando Saludos a mi amada esposa, a mi hija Milia, a mi hija Tati que han quedado ahí en nuestro hogar Dios les bendiga, Dios bendiga a la amada audiencia Dios bendiga a aquellos que quizás ya están conectados a través del Facebook Muchísimas bendiciones en este día Gracias al Señor por la oportunidad Comenzamos este nuevo año, en este primer mes, en este mes de enero Comenzamos a transitar la ayuda del Señor Así que deseando todo, pero todo lo mejor Oramos al Señor en este día, Padre, te doy gracia Y lo oro en el nombre de Jesús, mi nombre que sobre todo nombre es Señor Oro en el nombre de Jesús, mi hijo a ti en este día Comenzamos con tu poderosa mano Rogándote que tú me des la palabra justa, la palabra necesaria La palabra eficaz, la palabra tuya Dios mío, que no sea yo, sino que seas tú en mí Dios mío, te ruego, te pido por toda la amada audiencia Te pido por todos aquellos que quizás estén conectados Bendito ya Señor, viendo, presenciando el programa Dios mío, bendice Señor nuestro hogar Bendice a mi esposa, bendice a mis hijas Señor, bendice a mis hijos, mis nietos También Señor Padre amado, en este día te doy gracia Bendigo tu nombre Señor Dios mío, me encomiendo en tus manos Te pido que tú Señor Nos puedas guiar y nos puedas acompañar En estas dos horas Señor De programación en este día Señor En este nuevo comienzo de este nuevo año Señor Que podamos seguir en victoria Señor Gracias te doy Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén, amén y amén Así que Señor los bendiga en este día Quizás en un cielo cubierto Bastante calorcito en este día Unas gotas están cayendo Pero gracias al Señor Todo se lo debemos a Él Y todo tenemos que agradecerle Siempre ser agradecido Así que comenzamos con este Primer programa de este nuevo año De este 24 Así que Dios bendiga Así que comenzamos con Nueva Criatura del Chocón El chamamé cristiano Ahí dedicado para mi amada esposa Como siempre Y luego continuamos con más Dios te está llamando Y luego cuatro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy canta esta nota alegre, hoy canta este chamamé Y no porque sea mundano, sino porque me salve Hoy canta esta nota alegre, hoy canta este chamamé Y no porque sea mundano, sino porque me salve Alabale a Jehová, alaba de corazón En la tierra se canta y en el cielo se oyerá Alabale a Jehová, alaba de corazón En la tierra se canta y en el cielo se oyerá Así seguimos, chamamécian de nomás Al mejor estilo de nomás que es uno de chocó nomás ¡Adiós, adiós, aiga nomás! El cristiano verdadero no tiene la cara larga No critica a los hermanos y no mira su condición El cristiano verdadero no tiene la cara larga No critica a los hermanos y no mira su condición Alabale a Jehová, alaba de corazón En la tierra se canta y en el cielo se oyerá Alabale a Jehová, alaba de corazón En la tierra se canta y en el cielo se oyerá ¡Sigue, sigue, sigue nomás! ¡Con cariño para nuestro Dios! El cristiano verdadero no tiene la cara larga No critica a los hermanos y no mira su condición El cristiano verdadero no tiene la cara larga No critica a los hermanos y no mira su condición Alabale a Jehová, alaba de corazón En la tierra se canta y en el cielo se oyerá Alabale a Jehová, alaba de corazón En la tierra se canta y en el cielo se oyerá Así continuamos con los engaixaditos ¡No los quieren nomás, venga! ¡Con cariño para nuestro Dios! ¡Seguimos chomameciando nomás! También queremos saludar a la gente de Zapala A la gente de Cutrapeco A la gente del Chocor A la gente de Cucurian Y cómo no olvidarnos de nuestro pago ¡Vamos a ver, venga, 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 venga ¡Venga, venga, 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 v ¡Suscríbete al canal! Dios está llamando a la gente Ahí estamos, primera dedicatoria para mi amada esposa, fiel oyente y colaboradora de este programa Así que gracias al Señor, reitero, arrancamos este 2024 con toda la fuerza, con todas las pilas, con toda la buena onda Así que Dios bendiga en este día, ahí estaba Nuevas Criaturas del Chocón, chamamé cristiano ahí, para mi amada esposa Así que puede comunicarse, si así lo desea, al 11 37 78 18 09 11 37 78 18 09, que es la vía de comunicación para que pueda estar enviando su mensajito o su audio Ahí lo vamos a estar recibiendo con todo el gozo, con toda la alegría Así que Dios bendiga, Dios bendiga a mi hija Marisol también, si ya está conectada a través del Facebook Muchísimas bendiciones, ahí para Ariel, muchísimas bendiciones También para Nayara, Mikea, así también, que Dios bendiga ahí su vida En este día, Dios bendiga también, nuestro hermano evangelista de Río Bermejito, Chaco Allí el evangelista chaqueño, ahí este Víctor Moreno, ahí que está evangelizando Allí en la localidad del Chaco, en la provincia del Chaco, en Río Bermejito Ahí que Dios bendiga grandemente, así también a nuestro hermano, ahí Walter Jiménez También de la iglesia Tiempo de Gracia, de San Martín Chaco también Ahí sí, muchísimas bendiciones y para todos, para todos generalmente Muchísimas, pero muchísimas bendiciones Estoy saludando ahí a Don Oscar, ahí fiel oyente, seguidor de cada uno de los programas Dios le bendiga grandemente Buen inicio de año en este primer mes que ya estamos comenzando a transitar Muchísimas bendiciones para Sergio, Brian, Marcelo y Don Oscar Ahí que siempre están sintonizando ahí la rema, están ahí sintonizando El programa de panadería Cuarto Vasquito, ahí de Rafael Calzada Así que muchísimas bendiciones, muchísimas gracias por comunicarse Un abrazo también, muchísimas gracias por estar allí, Don Oscar Como siempre, con todo el cariño y con todo el aprecio Que Dios le bendiga grandemente en este día Así que vamos, vamos, continuamos con este programa Dios te está llamando en este día Reitero, un día un poco gris ahí, medio llueve y no llueve Como dice Doña Chacha, que si no llueve va a salir el sol Como decía el que estaba rezongando Viene Doña Chacha, como dice allí el grupo Tupanoy Así que muchísimas bendiciones en este día Así que continuamos con este programa Dios te está llamando a ti Y luego vamos a estar poniéndonos al día Así que muchísimas bendiciones, cuerdas de amor ahí Así que Dios bendiga en este día Así que te reitero, la vida de comunicación Para que te pueda estar comunicando aquí al programa Es 1137-78-1809 1137-78-1809 Y ahí estamos entonces, ahí largamos este tema Ahí de aprecio de sangre, cuerdas de amor Y luego continuamos con este programa Dios te está llamando ¡Gracias! 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 Ahí estamos entonces, con el grupo Aprecio de sangre, cuerdas de amor ahí Dios bendiga a toda la amada audiencia Dios bendiga a los que se están ahí conectando Y también aquellos que están enviando su mensajito Su pedido de canción ahí Estoy saludando a Suri Celeste Natalia Saavedra Y Gaby de San José Ahí están conectados por Facebook Muchísimas bendiciones Gracias por estar allí Gracias, mi hija está ahí conectada también Así que muchísimas bendiciones en este día Todo pero todo lo mejor Feliz inicio de año En este primer mes de este año nuevo Toda pero toda la bendición Así que toda la fuerza Se ha comunicado mi hija Tati También que pide Dios de redimido Vamos a estar complaciendo El primer pedido que ha entrado Así que gracias Como siempre por estar conectado Gracias por estar sintonizando La FM Rema 94.9 Así que muchísimas bendiciones en este día Continuamos, continuamos con este programa Dios te está llamando A la guerra Dios te está llamando 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 Gracias. 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 de trabajo, así que muchísimas bendiciones, muchísimas gracias y se acaba de comunicar también a través de un audio el evangelista Víctor Moreno desde Río Bermejito, Chaco muchas pero muchas bendiciones bendiciones para todos los chaqueños bendiciones para todos aquellos que están allí proclamando el evangelio que están esforzándose en mantenerse allí siempre fiel a lo que han aprendido, siempre fiel a lo que manda el Señor así que Dios les bendiga en este día ahora entre un rato vamos a estar escuchando el audio así que muchísimas bendiciones entonces ahí está el primer pedido de Tati que ha pedido Dios de redimido, ya hemos complacido, así que vamos ahora con este unción tropical cumbia villera ahí estamos estamos variando un poquito así que muchísimas bendiciones continuamos con este programa Dios te está llamando la gloria y la honra para que toda paz para él, para él, para él está la subleva aquí con manos y no se me confusa ya para que suce el viejo está pisoteado Los pibes paran en las pilas y con sus peleas se quieren matar Andan borrachos, perdidos en las drogas y muchos de ellos no quieren cambiar El oficial, escrito chico saltiza y yo me rescate lo que tenía en el bolsillo Oficial, si busca algo malo, ahora soy cristiano y no tengo vicio malo Y no tengo vicio malo El pibes hui hui, haciéndome la ficha, pero va el rey de reyes Soy nueva criatura y le canso al señor, se lo dice el pibes hui hui Va bien del patrullero y aquí paramos los cumbieros Salga de esa mala vida, que nuestro Jesús es la única salida ¡Cumbia buena! Va bien del patrullero y aquí paramos los cumbieros Salga de esa mala vida, que nuestro Jesús es la única salida Es la única salida ¡Cumbia! 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 El día de la explota, un raga tú se vuelve el loco, un raga tú, un raga tú. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, bócase la corpatita porque Cristo viene pronto. Me tiene hui hui. Suena que suena que suena, suena mi cumbia, suena que suena que suena cuando le alabo. Suena, que suena, que suena, cuando le canto Lo bailan los rapes, también los reggae Esto es lo que se viene Esto va a marcar huella en mano mío Enviar a la gloria y la honra para él Israel el ingeniero, en los controles El magnífico, el vive hui hui La honra pa'l señor, ahora, nos vamos Ahora, nos vamos, ahora, nos vamos Ahora, nos vamos, ahora Esto se terminó Y claro que sí, continuamos con la mejor programación de música Aquí en Radio TV Tú sabes que yo soy tu amigo Daniel Bustos Transmitiendo la mejor música desde cabina Y los dejamos con este nuevo exitazo musical A cargo del buen Johnny Y esto se llama Cristiano Soy Yo Continuamos con más y ya regresamos Ey, querías cumbia Religiosos, abstenerse Yo ya no me voy al baile Ya no me voy de joda Ahora soy cristiano que eso sí que está re piola Me dio la libertad Perdón y salvación Por eso te canto, yo te canto esta canción Por eso te canto, yo te canto esta canción Ya no voy al baile Ya no me voy de joda Ahora soy cristiano que eso sí que está re piola Me dio la libertad Perdón y salvación Por eso te canto, yo te canto esta canción Porque cristiano soy yo Y ahora soy feliz Me voy para la iglesia Ya con todo lo malo que fallaba Mi cabello Me dio la libertad Perdón y salvación Por eso te canto, yo te canto esta canción Y ahora soy feliz Yo me voy para la iglesia Ya con todo lo malo que fallaba Mi cabello Me dio la libertad Perdón y salvación Por eso te canto, yo te canto esta canción Porque el cristiano soy yo Porque el cristiano soy yo Ya no fumo cannabis, ni pepas en las parties No le doy a choreo, ni peleo con los ratos Y mi grito me cambió, me dio la salvación Por eso yo te canto, yo te canto esta canción Mándale cumbia, las palmas, las palmas Y ahora soy malo, yo me voy para la iglesia Saco todo lo malo que pasaba en mi cabella Me dio la libertad, perdón y salvación Por eso yo te canto, yo te canto esta canción Yo ya no voy al baile, ya no me voy de joda Ahora soy cristiano, que eso sí que está re viola Me dio la libertad, perdón y salvación Por eso te canto, yo te canto esta canción Porque el cristiano soy yo Porque el cristiano soy yo Ya no fumo cannabis, ni pepas en las parties No le doy a choreo, ni peleo con los ratos Mi grito me cambió, me dio la salvación Por eso yo te canto, yo te canto esta canción Porque el cristiano soy yo Porque el cristiano soy yo Mándale cumbia, mándale cumbia ¡Viva, viva, 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 v través de este tema de esta canción este cristiano soy yo así que gracias al señor ahí este está conectado también al facebook cristian argüello y mi hija marisol pérez también ya están conectados al facebook están presenciando ahí este el programa dios te está llamando así que bienvenido y muchísimas gracias por estar allí poder contar también nosotros con ustedes así que muchísimas bendiciones en este día así que vamos a complacer este pedido también que ha llegado de mi hija milagro también que ha pedido este medley de coro de unción tropical y luego vamos a estar escuchando el audio que ha llegado en estos momentos desde río vermejito chaco allí del evangelista víctor moreno y y y y Gracias. 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 Dios bendiga. Vía de comunicación para que te pueda estar comunicando, enviando tu pedido, enviando tu audio, enviando tu pedido de oración también. Es el 11 37 78 18 09. 11 37 78 18 09 es la vía de comunicación para que te pueda estar comunicando. Así que continuamos con este programa. Dios te está llamando y hay más están añadiendo desde Río Bermejito Chaco. Pero primeramente vamos a estar escuchando el audio que hemos recibido del evangelista Víctor Moreno. Paz en Cristo Jesús. Dios los bendiga en este día. En el nombre de Jesús les envío mi cordial saludo a todos los oyentes de esta de este programa del siervo de Dios evangelista Julio Pérez. Un varón que dio puesto ahí en esa radio, en esa FM y en el nombre de Jesucristo. Yo sé que va a ser de gran bendición para su vida. Un hombre que tiene mucho conocimiento, experiencia y Dios lo llama a ese propósito. Como lo llamó a Pedro, a Juan, al apóstol, todos los apóstolos, a Bernabé, a Paulo. Así distintos discípulos que Dios a través del poder del Espíritu Santo usaba. Y también lo está usando este balón, te sirvo de Dios en este tiempo. Un tiempo donde sabemos que se aproxima la venida de Cristo, la venida de Jesús. Así que hay que estar preparado, hay que estar a buscar de Dios más que nunca. Yo los invito a buscar a Dios porque es la única esperanza, la única solución para nuestra vida. Él es la única respuesta. Así que con esta bendición para todos los que están escuchando. También a esta hermana, Dios me la bendiga, la esposa de mi hermano Julio Pérez. A su familia, a su hijo, el pastor. Que Dios los siga usando como nunca en estos tiempos. Donde nos habla el Señor que aún a obras mayores haré porque yo estoy con el Padre. Así que en el nombre de Jesús, que el Señor los siga fortaleciendo, ayudando, encaminando. Y les mando desde acá, del Chaco, Bermejito. Les envío mi cordial salud y un abrazo para todos los oyentes, para todos los que están escuchando. Muchísima bendición. Dios los colme de muchas riquezas, en gracia, en fortaleza, en sanidad. Todo lo que Dios quiere hacer con su vida, Dios va a hacerlo. Así que muchísima bendición, bendición y bendición. Buenas tardes, yo lo veo. Dios está llamando a la guerra. Dios está empezando. Bueno, ahí estamos entonces con los saludos del evangelista Víctor Moreno, de Río Bermejito Chaco. Que además de ser un hermano apreciado, hay un siervo de Dios, también nuestro compadre. Así que muchísimas bendiciones. Siempre está alentando ahí nuestra vida, también a la amada audiencia, desde aquella distancia, de aquel lugar. Quizá le estamos privando un poquito de la siesta. Porque quizá allá en el Chaco, ahí se duerme la siesta por el tanto calor que hace. Se descansa un poco hasta la tarde que baje un poco el calor, ¿no? Así que gracias al Señor, disculpas ahí al siervo, quizá es el momento de su siesta. Y ahí, pero se toma ahí su tiempito él para enviar ahí cada sábado, ahí el audio para poder compartir con la amada audiencia. Así que gracias al Señor, Dios le bendiga, grandemente Dios bendiga allí su ministerio. La palabra de Dios, del apóstol Pablo a Timoteo, le dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Así que muchísimas bendiciones. Es lo que quizá allí están tratando, se están esforzando para poder hacer. Hay muchos que se han alejado, han salido del redil. Y es necesario allí, por más que conozcan la palabra del Señor, por más que quizá ahí lean la Biblia, por más que quizá hayan nacido en una familia cristiana. Bueno, la decisión es individual. Este, cada uno tenemos que decidirnos por propia voluntad allí a quién servir. Así que espero que allí la amada audiencia pueda decidirse allí por el Señor. Este, el Señor siempre sale a nuestro encuentro y siempre allí en su voz de llamado, ahí a través de la palabra, allí siempre nos está invitando a que nosotros podamos volvernos a él de todo corazón. Así que muchísimas bendiciones, muchísimas bendiciones para todo aquel lugar de Río Bermejito Chaco. Así que muchísimas bendiciones para el evangelista, para su ministerio, para su grupo evangelístico, también que ha formado ahí muchísimas bendiciones. Y que Dios bendiga ahí su ministerio y que Dios le siga usando allí grandemente. Así que el Señor bendiga. Ahí ha llegado también de allí, este, creo que pertenece al grupo ahí del evangelista Víctor Moreno. También, según ahí se presenta también esta hermana también que es evangelista. Así que vamos a estar escuchando el audio también que nos saluda y que saluda también a toda la amada audiencia. Buenas tardes, yo lo bendiga a la amada audiencia que está escuchando el programa ahí desde en Buenos Aires con el hermano evangelista Julio. Lo bendecimos en el nombre de Jesús, bendecimos su vida, bendecimos su ministerio, bendecimos a la amada audiencia que está escuchando en esta hora del programa. Amén, amén. La gloria sea para Dios, desde acá les saluda la hermana, su hermana Cecilia Catán, evangelista acá, junto con el pastor Víctor desde Chaco, Villarrío Bermejito. Sepan recibir el cariño, amén, y las oraciones que acá estamos trabajando para la gloria de Dios, para el mismo Dios, para este Dios que nos trajo amén, desde las tinieblas a la luz, aquel Dios que nos da fuerza cada día para seguir en su camino a pesar de muchos procesos, de muchas dificultades que en este tiempo se levantan porque como está escrito en la escritura y la palabra se tiene que cumplir pero que bueno es que los hermanos podamos estar unidos en oración así como dice la palabra en el libro de Hechos 1.14 dice que todos los hermanos perseveraban, unánime en oración y ruego, amén así hermano que por medio de este programa podamos estar alentando unos a otros desde acá que estamos trabajando para la gloria de Dios, haciendo campaña trabajando en todo tiempo, en todo tiempo sea bueno, sea malo, sea uno más difícil otro menos difícil, pero en todo tiempo creyéndole a Dios que Dios es el que nos da la fuerza que Dios es el que nos levanta, que Dios es el que cada día nos renueva, amén si hoy vos que estás escuchando este programa te sentís sin fuerza, te sentís sin dirección déjame decirte que hay un Dios que murió en la cruz del Calvario, amén que entregó a su único hijo para que nosotros que creemos en él, amén cada día tengamos esa vida, esa vida que viene a través del renuevo que viene a través de la restauración, amén que puedas creerle, que puedas confiar en el Señor Dios, Dios levanta a su iglesia, Dios levanta a su pueblo Dios levanta a sus hijos, tan solo con que nosotros le creamos y le entreguemos nuestro corazón, amén dice la palabra que Dios no siempre no desprecia un corazón contricto y humillado, amén así que es que cada uno de los que estén escuchando puedan disponer su corazón, amén Dios es un Dios que restaura matrimonios, que restaura familias, amén porque cuando un matrimonio está destruido sabemos que el enemigo destruye un hogar, una familia pero ahí está la mano de Dios para levantarte para decirte que para él nada es imposible y si estás en una situación de enfermedad Dios pagó el precio en esa cruz para que todos los que en él creamos, amén recibamos sanidad, recibamos liberación en el nombre de Jesús para gloria de su nombre así que los animo a los hermanos que puedan seguir perseverando en el nombre de Jesús los saludamos desde acá desde Villa Río Bermejito, Chaco que sean más que bendecidos que lleven sus frutos al ciento por uno y que cada día nos podamos preparar para la venida de nuestro Señor y seguir ganando almas porque sabemos que este programa es para seguir ganando almas para el reino de Dios ahí estamos entonces con otro audio que ha enviado nuestro hermano evangelista Víctor Moreno de otra evangelista ahí perteneciente al grupo evangelístico ahí con el cual está trabajando allí en Río Bermejito, Chaco Dios le bendiga y muchísimas gracias por todos los buenos deseos ahí me está, hemos comenzado este 20-24 con toda pero con toda la bendición de este Dios maravilloso ahí me está comunicando ahí este hermano Facundo ahí que ha llegado un mensaje desde Cartagena desde Cartagena así que ahí lo va a estar leyendo ahí nuestro hermano Facundo y muchísimas gracias por todos aquellos que a través del Facebook podemos llegar hasta lo más lejos así es es Diego Alfonso Mejía Muñoz dice saludos nos mandan sus bendiciones saludos desde Cartagena, Colombia así que él es un hermano seguramente en Cristo que nos está viendo por el Facebook desde Colombia ahí estamos gracias al Señor y aprovecho ya que está también a saludar a Leandro Hidalgo que también está viéndonos también por Facebook Leandro Hidalgo Hidalgo bendecimos la vida de cada uno así que hemos comenzado con toda pero con toda la la bendición de este Dios maravilloso estamos arrancando en el primer programa de este mes de enero comenzamos a transitarlo ya gracias al Señor gracias por todo lo que el Señor hace lo que ha hecho y lo que va a hacer aún como dice la palabra del Señor hay muchas cosas que el Señor quiere revelar no hay muchas cosas que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra así que el Señor nos dé entendimiento a través de su Espíritu así que gracias al Señor gracias al Señor que bueno quizá muchas veces no lo mencionamos pero así gracias al Señor que el día de ayer ha cumplido año mi hijo Gabriel Gabriel Pérez ahí y la misma fecha 5 de enero también hay mi hija Marisol también que es fiel oyente seguidora de cada uno de los programas ahí de San Francisco Solano ahí toda pero toda la bendición así que muy contento muy contento por todas las bendiciones hay muchos que han comenzado este nuevo año este primer mes con toda pero con toda la bendición del Señor así que vamos a no perder el ánimo a no bajar los brazos a seguir adelante avanzando cada día con gozo y con alegría sabiendo que todo lo que hacemos para el Señor no va a carecer de recompensa así que muchísimas bendiciones para todos aquellos que están conectados a través del Facebook y este es el programa Dios te está llamando que sale al aire todos los días sábados de 14 a 16 horas por supuesto aquí por la FM Rema 94.9 y a través del Facebook también FM Rema Rema ahí podés ahí encontrarnos encontrar este programa y otros programas que salen al aire de acá del barrio San José de Temperley provincia de Buenos Aires así que toda la bendición en este día así que continuamos con este programa Dios te está llamando la vía de comunicación es el 11 37 78 18 09 11 37 78 18 09 es la vía de comunicación para que te pueda estar comunicando así que gracias al Señor hemos pasado bien en bendición el 24 también ese era el cumpleaños de mi hijo Jesús Emanuel Pérez también ahí el 24 que había nacido allí en el lugar de la provincia del Chaco también ahí estuvimos un tiempo y ahí ha nacido mi hijo Jesús Emanuel ahí y bueno gracias al Señor que el 24 ha cumplido año también y hasta papá Noel nos visitó ahí en casa ¿qué tal eh Paco? ahí con toda la crisis con todo el rechazo de que mi ley dice no hay plata para nadie pero gracias al Señor ahí estaba papá Noel aunque quizá del otro lado los religiosos digan no pero ese del paganismo no pero ese no es de Dios pero bueno ahí estaba ahí llevando un poquito de alegría arrancándole una sonrisa a los niños ahí a pesar de que se largó la lluvia y la tormenta ahí ese día pero gracias al Señor que ahí estaba él repartiendo eh algunos juguetes algunas golosinas ahí en el barrio y gracias al Señor todo pero toda la bendición que Dios le bendiga a mi hijo ahí por ese esfuerzo que hace quizá la gente que que es más pudiente que tiene más quizá allí bueno se retrae no quieren hacer pero gracias al Señor que le ha puesto ahí a mi hijo en el corazón para poder hacer esto así que gracias al Señor este muchos este también de allí de los vecinos según comentaba mi hijo le dijeron que la próxima vez que haga nuevamente que cuenten con el apoyo también que iban a aportar ahí para que pueda ser un poquito más allí este más llevadero todo y pueda llegar esa bendición a esos niños así que para todos aquellos que quizás como lo digo que son religiosos que digan que no que eso no es de Dios que el paganismo que esto y aquello bueno gloria sea al nombre del Señor aleluya pero es bueno este hacer hacer el bien hacer el bien al prójimo así que muchísimas bendiciones así que por todos estos cumpleaños por todos mis hijos muy orgulloso de cada uno no solamente mis hijos sino también mis hijas también así que muchísimas bendiciones en este día por mi esposa también este ya que no es así uno son 44 años que ahí estamos ahí entre lucha prueba dificultades momentos buenos momentos difíciles pero gracias al Señor siempre ahí el Señor nos mantiene unidos y seguimos adelante avanzando cada día deseando siempre y declarando toda pero toda la bendición de Dios así que gracias al Señor no tenemos nada ahí no hay nada ahí ya hemos pasado la primera horita de este programa Dios te está llamando muchísimas gracias mire así que gracias al Señor muy muy contento porque allí desde Cartagena Colombia ahí nos está saludando ahí gloria sea en nombre del Señor Jesucristo este hermano que Dios le bendiga que Dios bendiga ahí a su siervo así que gracias al Señor todo pero todo lo mejor nos sentimos contentos gloria sea en nombre del Señor Jesucristo aleluya por todo lo que el Señor hace lo que ha hecho y también lo que va a hacer a ver que sale por ahí algo va a salir ahí tenemos a ver ahí le estoy enviando ahí vamos a estar escuchando algo de 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 Cheramel ahí gloria sea en nombre del Señor Dios bendiga ahí grandemente gloria sea en nombre del Señor Jesucristo aleluya hay distintos ritmos hay quizás que muchos no le gustan el chamamé muchos no le gusta la cumbia muchos no le gusta el rock pesado muchos no le gusta quizás el tango muchos no le gusta el cuarteto mucho no le gusta allí muchas cosas bueno pero está según el gusto de cada uno gloria sea en nombre del Señor aleluya este porque si no si nos basamos muchas veces que es lo que le gusta que es lo que le gusta a Dios quizás tendríamos que aprender hebreo nosotros para saber que cantar que le cantan allí los judíos a este Dios maravilloso gloria sea en nombre del Señor pero no obstante allí muchas veces allí este se basan en aquello de donde el Señor le ha sacado de la mala vida que tuvieron de la experiencia que llevaron y todas esas cosas y allí lo llevan muchas veces allí a la letra de cada una de las canciones por eso mucho digo canción porque si decimos alabanza hay del otro lado seguro religioso que decir eso no es una alabanza entonces más llevadero y más comprensible sería canción entonces para ser un poco más cuidadoso así que toda pero toda la bendición en este día continuamos con este programa Dios te está llamando allí a través de Xeramel la gente Cristian cantante y líder del grupo Xeramel quiero invitar a toda la gente que puedan ver este video y bendigo a todos los hermanos de Dios también usa a los DJ Xeramel también acá en este video así que disfrutalo para vos y para todos los pibes Dios te bendiga y acordate pibes piba Jesús te ama y Dios también usa a los DJ Xeramel verdad por consecuencia yo traigo a mi cumbia para que los pibes se me pongan a gozar yo traigo a mi cumbia para que las pibes se me pongan a gozar yo traigo a mi cumbia para que los pibes se me pongan a gozar yo traigo a mi cumbia para que la gente se me pongan a gozar ¿Por qué mi cumbia se baila para Jesús? Porque mi cumbia se baila para Dios porque mi cumbia se baila para Jesús por las pibes por las manitos para acá por las manitos para allá por las manitos para acá por las manitos para allá escucha por las manitos para acá por allá Yo tengo a mi cumbia Para que los pibes se me toman a gozar Yo tengo a mi cumbia Para que la gente se me pueda gozar Yo tengo a mi cumbia Para que los pibes se me pongan a bailar Yo tengo a mi cumbia Para que la gente se me pueda gozar Porque mi cumbia se baila para Dios Porque mi cumbia se baila para Jesús Porque mi cumbia se baila para Dios Porque mi cumbia se baila para Jesús Dios también usa DJ Si estoy pensando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Decía que Dios usa, dice Dios usa a quien quiere y cuando lo quiere, así que no podemos cuestionarlo a Dios. Eso es lo que muchas veces no entra en nuestra cabeza y eso es lo que muchas veces no llegamos a entender, no llegamos a comprender. Quizás sepamos muchas veces las historias del paganismo, de dónde procede su origen, pero quizás el bien que tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios, como conocedores, como muchas veces nos definimos nosotros, no lo hacemos. Y otro quizás que no es un servidor, no es un predicador, no tiene un ministerio, quizás trata de forzarse y trata de aportar un granito de arena para quizás traerle un momento grato, un momento de alegría. Así que que podamos entender, gloria sea el nombre del Señor, no estamos para cambiar las cosas, sino para decir lo que es, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. En un mundo que está totalmente confundido, en un mundo que así busca ser más sabiendo, pero muy poca obra, muy poca obra lamentablemente. Así que el Señor bendiga, que el Señor fortalezca cada vida, cada corazón, gloria sea en nombre del Señor, aleluya, y que hay un dicho que dice que para el bien no hay ley, así que Dios bendiga en este día. Tenemos espacio para una canción más y luego vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Reitero, en este comienzo, en este mes de enero, en este nuevo año 2024, así que toda la esperanza siempre y nuestra fe siempre la ponemos, como siempre lo repetimos, lo decimos y lo reiteramos muchas veces, gloria sea en nombre del Señor, en Dios. Dice la palabra del Señor, bienaventurado es aquel que confía en Jehová, y no lo hace por una semana, un mes, un año, sino allí perpetuamente. Así que el Señor bendiga en este día. Vamos con una canción más ahí, yo no tengo más acá, no me da el tiempo para enviarle. Así que Dios le bendiga. Así que gracias al Señor por, reitero, por la buena onda, por estar allí, por acompañarme. Toda la bendición para ir para el geriátrico en donde está trabajando mi hija Gaby. Ahí que Dios bendiga a todos generalmente. Gloria sea en nombre del Señor. Aleluya en este día. Así que vamos con la última canción y luego retornamos con este programa. Dios te está llamando. Gente linda del otro lado. Bueno, queremos presentarnos. Somos M. Que don hay. Desde Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina. Le traemos una música, diferente estilo, diferente flow, pero con unción de lo alto. Este tema se llama Dios viene conmigo, el cual tuve el privilegio de hacerlo con nuevas criaturas, al cual le mandamos un fuerte abrazo de acá. El guerrero David, cuando enfrentó al Goliat, solo lo hizo con una piedra y lo derribó. Pero la victoria no se la dio a la piedra, sino en aquel que confiaba que era Dios. Así que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este tema se llama Dios viene conmigo y suena de esta manera. Dios viene conmigo, dime quién contra mí, dime cuántos enemigos los tengo, bajo mis pies, porque vengo con Jesús de Nazaret. Dios viene conmigo, dime quién contra mí, dime cuántos enemigos los tengo, bajo mis pies, porque vengo con Jesús de Nazaret. En la ciudad de Belén, la tierra de David, nació un eterno rey, hoy decimos eme aquí, creador de la vida, un príncipe de paz, con poder invencible, rompe lluvio y potestad. No importa lo gigante, quién se nos ponga frente, si estamos con Jesús, no hay diablo que nos frene. Somos diferentes en esta plataforma, un ADN de Cristo, la cuate transforma. Muchos nos decían que no éramos capaces, con lobos rapaces no hacemos la paz, seguimos en la línea, como un atalaya. Lo nuestro es real, lo del diablo faltaba, ya no compramos conejitos, por más plata que haya. No adoramos a dioses falsos, esta guerra está ganada, sé de dónde vengo y a dónde voy, sin mucha palabrería, irreal de corazón. Dios viene conmigo, dime quién contra mí, dime cuántos enemigos los tengo, bajo mi pie. Porque vengo con Jesús de Nazaret. De la ciudad de Belén, la tierra de David, nació un eterno rey, hoy decimos eme aquí, creador de la vida, un príncipe de paz, con poder invencible, rompe lluvio y potestad. No importa lo gigante, quién se nos ponga frente, si estamos con Jesús, no hay diablo que nos frene. Somos diferentes en esta plataforma, un ADN de Cristo, la cual te transforma, muchos nos decían que no éramos capaces, con lobos rapaces no hacemos la paz, seguimos en la línea, como un atalaya. Dios viene conmigo, dime quién contra mí, dime cuántos enemigos los tengo, bajo mi pie. Porque vengo con Jesús de Nazaret. Y lo baila Génesis, remanente santo, llega, llega, para Villa Angélica, para la banda de Varela, eme aquí Adonai, desde Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina, la gloria es de Dios, siempre. ¡Yeah! Ahí estamos entonces, última canción ahí a través de M aquí Adonai, de acá de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, es de este chico. Así que, muchísimas bendiciones en este día. Así que, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, aprovechando este tiempito que nos resta. Gloria sea en nombre del Señor. Bien como muchas veces quizás, Adiste, lo estoy mencionando, quizás, este, sería, sería, a nuestro parecer, porque para el cristiano no sería, para algunos, reitero, no para todos, ¿no? Bueno, sería un poco aburridor ahí, este, Juan, tomarme las dos horas de hablar solamente. Entonces, quiero allí, muchas veces, este, ajortar un poco el tiempo. Por supuesto, sin dejar, este, un espacio para poder compartir la palabra del Señor. Por eso, me gusta, en un tiempo, este, de pasar música a distinto ritmo. Bueno, este, porque sé que quizás usted dirá, ¿no? Pero, bueno, es, es, es otra cosa, he cambiado. Lo que tenemos que predicar el Evangelio, lo que tenemos que predicar es la palabra. Lo que tenemos que, este, anunciar es la palabra. Ahora sí estoy de acuerdo, pero, este, cada uno lo hace a la manera que lo siente, a la manera que le parece, muchas veces, para que allí, este, no, no ser muy aburridor. Porque imagínese que si del otro lado están viendo o sintonizando ahí la radio, sintonizando el programa, y yo les hablo, les hablo durante las dos horas, sin pasarles ni una música, ni una canción, este, seguramente que la mayoría lo van a cambiar, o, bueno, o lo apago, no lo veo a través del Facebook. Entonces, este, bueno, tenemos esa, esa, esa manera, esa manera es la forma que, que yo trabajo. Bueno, acá en la radio, ahora, afuera, sería distinto, sería de otra manera. Mira, ya sea en la iglesia, ya sea en una campaña, ya sea en una pre-campaña, allí, este, en un avivamiento, en un evento especial, sería todo distinto, cambia, muchas veces. Aún, la voz, la prédica, la manera de expresarse, la manera de, allí, este, aplicar la palabra del Señor, es de otra manera. Mira, este, pero no en todo, en todo podemos trasladarlo y poder, este, hacer lo mismo, ¿no? Entonces, que el Señor bendiga en este día. Así tenemos, ahí está sonando el solitario. Ahí estamos, entonces, vamos a estar, eh, compartiendo la palabra del Señor y vamos a hacerlo en el libro de Josué. Josué, capítulo veinticuatro. Gloria al Señor. Capítulo veinticuatro, versículo quince, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en este día maravilloso. Un poco gris, un poco, por ahí llueve, por ahí no llueve. Ahora está, ahí estoy mirando un poco, está alumbrando el sol, bueno, que sea la voluntad de Dios, ¿no? Gloria al Señor. Hoy estaba allí pronosticado suya, pero bueno, está todo en la voluntad de Dios. Dice así la palabra del Señor y lo voy a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reitero, el libro de Josué, capítulo veinticuatro, versículo quince, dice de esta manera, Y si mal os parece, servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El dieciséis dice, Entonces el pueblo respondió y dijo, Nunca tal acontezca Que dejemos a Jehová Para servir a otro dioses. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Gracias por esta palabra. Sabemos que, como dice la palabra del Señor, El resumen de toda la palabra Es verdad. La suma de tu palabra es verdad, dijo el rey David. Así que gracias al Señor. Justo ahora tuvo que aparecer. Bueno, en algún momento tiene que aparecer, ¿no? Gracias al Señor. Miren lo que dice este siervo de Dios, experimentado en la guerra, en la lucha, en la batalla. Que allí caminó por mucho tiempo, al lado... Gracias. Al lado de Moisés. Ya no estaba Moisés a su lado. Porque tarde o temprano, quizás aquellos que estuvieron a nuestro lado, que sirvieron ahí juntamente con nosotros, quizás estén ausentes, quizás allí ya no estén, porque hayan partido de esta vida. Pero qué bueno es contar allí con este Dios maravilloso, el cual quizás el ser humano en un momento nos deja, nos abandona. Pero Dios es fiel y Dios siempre va a estar. Gloria sea al nombre del Señor. Porque tenemos que reconocer que este Dios maravilloso es el que nos ha sacado de la esclavitud. Que nos ha sacado allí de las tinieblas su gloriosa luz. Nos ha trasladado. Gloria sea al nombre del Señor. Aleluya. Quizás nosotros en otro tiempo estuvimos allí, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Estuvimos metidos allí quizás en el alcoholismo, en el tabaquismo. Gloria sea al nombre del Señor. Quizás allí en los malos pasos, en la mala vida. Gloria sea al nombre del Señor. Aleluya. Pero ha llegado el día, ha llegado el momento en el cual, gloria sea al nombre del Señor. Aleluya. Alguien nos habló de que había alguien que tenía poder, que podía cambiar nuestra vida. Que podía darle un sentido mejor a nuestra vida. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y que no quería, gloria sea al nombre del Señor, disinteresaba por lo que teníamos, por lo que contábamos. Gloria sea al nombre del Señor. Sino que quería solamente que le demos lugar, que le abramos nuestro corazón. Y así fue que de esta manera un día nosotros le hemos abierto el corazón a nuestro Señor. Y le hemos invitado y le hemos dicho, Señor, entra mi corazón. Entra mi vida, gloria sea al nombre del Señor. Y de ese momento que lo hemos hecho con fe y con sinceridad, gloria sea al nombre del Señor, Él ha entrado en nuestra vida. Ha perdonado nuestros pecados. Ha perdonado nuestras maldades. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y en los momentos más difíciles que quizás para el ser humano, tanto como para el hombre, como para la mujer, muchas veces allí es insoportable y muchas veces quizás allí no puede resistir. Gloria sea al nombre del Señor. Lo hemos podido. No hemos podido mantener en pie. Hemos visto su mano. Hemos visto su poder. Hemos visto su gloria. Hemos visto allí los milagros. Allí que Él ha hecho. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y sabe, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Que cada paso que nosotros damos en los caminos del Señor, allí vamos acumulando conocimiento. Conocimiento de las cosas de Dios. Gloria sea al nombre del Señor. Quizás la vida muchas veces nos trae sorpresa. Hay cosas que muchas veces golpean fuertemente en nuestra vida. Gloria sea al nombre del Señor. Y tenemos que enfrentarnos muchas veces quizás allí con momentos difíciles. Con momentos como que el ser humano muchas veces allí no tiene fuerza, no tiene ánimo. Que parece que no va a salir, no va a pasar, no va a resistir. Gloria sea al nombre del Señor. Aleluya. Pero con la ayuda de este Dios maravilloso, lo hemos logrado. Hemos pasado. Gloria sea al nombre del Señor. Hemos tenido la victoria. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Fíjese que la palabra del Señor al comienzo le decía allí, el siervo Moisés ha partido. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y allí Dios lo estaba comisionando. Allí al principio a este Josué. Gloria sea al nombre del Señor. Que él tenía que tomar el lugar de aquel siervo. Gloria sea al nombre del Señor. Aleluya. Y quizás muchas cosas le deparaba, muchas cosas le preparaba. Allí en su caminar, en su peregrinar. Gloria sea al nombre del Señor. Muchas cosas en las cuales tenía que enfrentarse. Gloria sea al nombre del Señor. Y no tenía que retroceder. Dios le exigía, le decía. Gloria sea al nombre del Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Porque las victorias no las tenemos nosotros por nuestro saber, por nuestra fuerza, por nuestro recurso, por nuestros estudios. Gloria sea al nombre del Señor. Aleluya. La victoria la tenemos porque cuando Dios está con nosotros, contamos con la presencia de Dios. Contamos con el favor de Dios. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Allí la victoria está asegurada. Gloria sea al nombre del Señor. Aleluya. Josué no conocía derrota. Gloria sea al nombre del Señor. Cuánto quizás en este tiempo allí, gloria sea al nombre del Señor, bajan los brazos. Cuánto se dan por vencidos. Cuánto allí no quieren allí resistir, sino que están desistiendo. Cuánto están apostatando de la fe en estos tiempos. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Porque se llevan allí por sus sentimientos. Alabado sea al nombre del Señor. Aleluya. No se lleva por lo que Dios dice, por lo que Dios manda, por lo que Dios ordena. Alabado sea al nombre de Dios. Aleluya. Y muchos quizás allí, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Tenía algo muy presente este siervo de Dios. Gloria sea al nombre del Señor. Cuando le fue claro, gloria sea al nombre del Señor, porque tenemos que ser claros y ser sinceros para seguir a este Dios maravilloso. Porque muchas veces no es estar con un pie en el mundo y con un pie allí en los caminos del Señor. No es allí simplemente, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Decir sí con la boca y allí con nuestros actos, allí hacer todo lo contrario. Alabado sea al nombre del Señor Jesucristo. Entonces tenían que tomar una decisión este pueblo. La decisión que hoy en día tiene que tomar el hombre, que tiene que tomar la mujer, gloria sea al nombre del Señor, porque el Evangelio no es un entretenimiento. El Evangelio no es un pasatiempo. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Dios nos está preparando, gloria sea al nombre del Señor, para algo grande, algo maravilloso. Gloria sea al nombre del Señor. Aleluya. Por eso, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Llegó un momento en el cual el pueblo tenía que decidir, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿A quién servirle? Porque bien dijo el Señor, no se le puede servir a dos señores. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Hay que tomar la decisión, gloria sea al nombre del Señor. Aleluya. Y él le decía, si aquellos dioses con D minúscula, gloria sea al nombre del Señor, a los cuales sirvieron allí sus padres. Gloria sea al nombre del Señor, si quieren servir, están ustedes a hacerlo. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea al nombre del Señor. Pero allí lo que él decía, de parte mía, yo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y qué bueno es cuando allí estamos sirviendo, allí, cuando la familia allí sirve a Dios. Cuando allí la familia sigue en los caminos del Señor. Gloria sea al nombre del Señor. Cuando todos unidos, allí, gloria sea al nombre del Señor, siguen adelante, avanzando cada día, buscando lo mejor. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, esforzándose en los caminos verdaderos de este Dios maravilloso. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Decía la palabra del Señor, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serví, sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuánto no solamente aquí en la provincia de Buenos Aires, cuánto en otra provincia también, gloria sea al nombre del Señor, quizás allí sus antepasados, quizás sus padres, sus abuelos, sus hermanos, sus parientes, gloria sea al nombre del Señor, aleluya. Sirvieron a este Dios maravilloso, alabaron el nombre de este Dios maravilloso, gloria sea al nombre del Señor, aleluya. Allí buscaron los caminos de este Dios maravilloso, pero allí, quizás hoy, gloria sea al nombre del Señor, aleluya, cada uno ha tomado su camino. Cada uno, gloria sea al nombre del Señor, se ha inclinado por otra cosa, que no lo lleva a la verdad, que no lo lleva y ni le va a llevar a la vida eterna. Gloria sea al nombre del Señor, por eso se está predicando este evangelio, no solamente aquí en la provincia de Buenos Aires, allí en la provincia del Chaco también, gloria sea al nombre del Señor, porque es necesario de que hombres y mujeres, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, nuevamente se vuelvan de todo corazón a este Dios maravilloso. Gloria sea al nombre del Señor, porque aquel que hace milagro, aquel que hace maravilla, aquel que no ha sacado de la esclavitud, gloria sea al nombre del Señor, porque antes éramos esclavos del diablo, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, aleluya, aquel que nos dio la liberación, gloria sea al nombre del Señor, aquel es Jehová de los ejércitos, el Dios verdadero, el Dios poderoso, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, aleluya, y qué cosa mejor de poder servirle a él, gloria sea al nombre del Señor, aleluya, qué cosa mejor de poder predicar su palabra allí, de poder proclamar, gloria sea al nombre del Señor, Señor, que hay un Dios que tiene poder, que te puede cambiar tu situación que estás viviendo, que estás pasando, quizás estás sufriendo, quizás así te han diagnosticado, quizás así una enfermedad terminal, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, aleluya, hay muchos quizás que se revelan con este Dios maravilloso por la partida quizás de un ser querido, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, aleluya, y ya sabes que no podemos cuestionarle, reitero, como dije al principio, no podemos cuestionarle a Dios, gloria sea al nombre del Señor, ni decirle a Dios, por qué es esto, por qué es aquello, por qué procedes de esta manera, gloria sea al nombre del Señor, aleluya. Muchos quizás dicen, al referirse por alguien que ha partido, gloria sea al nombre del Señor, y lo tienen como una pérdida, pero la palabra de Dios, si nosotros analizamos lo que dice la palabra del Señor, aquel que parte en el Señor, no es una pérdida, sino más bien es una ganancia, por eso decía el apóstol, allí Pablo, gloria sea al nombre del Señor, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, gloria sea al nombre del Señor, así que no es una pérdida, es una ganancia, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, aleluya. El Señor sabe el porqué de todas las cosas, alabado sea al nombre del Señor, pero muchas veces quizás uno nos equivocamos, quizás muchas veces allí se nos mete en la cabeza, muchas veces, gloria sea al nombre del Señor, por qué Dios no hizo un milagro, por qué Dios no hizo esto, no hizo aquello, y nos enojamos contra Dios, nos revelamos contra Dios, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, aleluya. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a entender verdaderamente, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, aleluya, que el barro no le puede allí decir gloria sea al nombre del Señor, aleluya, allí aquel que lo formó, aquel alfarero, gloria sea al nombre del Señor, por qué me das esta forma, por qué haces así conmigo, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Por eso, alabado sea al nombre del Señor Jesucristo, aleluya, que en este año que hemos comenzado ya a transitar, gloria sea al nombre del Señor, aleluya, haiga más que se vuelvan a Dios, haiga más que le puedan servir a este Dios maravilloso. No se trata de excelencia de palabra, no se trata allí de tener una buena labia, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, aleluya, sino demostrar con hecho, con verdades, gloria sea al nombre del Señor, permanecer en los caminos del Señor. Quizás cuántos se han descontrolado en esta Navidad, en este Año Nuevo, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Cuánto quizás han dejado allí de lado, han apostatado de su fe, gloria sea al nombre del Señor, quizás por la distracción, por un momento, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, porque muchos dicen, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, aleluya, Dios me va a perdonar. Y bueno, una vez al año, como dice el dicho, no hace daño. Y esto es una mentira del diablo. Todos nosotros, dice la palabra del Señor, que todo no es lícito, o sea que todo lo podemos hacer, pero allí está en nosotros, gloria sea al nombre del Señor. Podemos hacerlo, pero no debemos de hacerlo, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Y cuánto, muchas veces, por ese mal ejemplo, por lo que quizás hemos realizado, muchos van a seguir ese mal ejemplo, y muchos quizás allí no lo vamos a poder convencer un día, cuando quizás allí le querramos hablar de este Dios maravilloso, y quizás hemos hecho lo malo, gloria sea al nombre del Señor, aleluya. Por eso que el Señor nos ayude, gloria sea al nombre del Señor. No es fácil de poder servirle al Dios maravilloso. Hay cosas que muchas veces Dios nos pide, hay cosas que muchas veces allí tenemos que dejar, abandonar, renunciar, gloria sea al nombre del Señor. Que a nuestro parecer, muchas veces quizás allí estemos, decimos nosotros estamos en lo correcto, o es bueno, gloria sea al nombre del Señor, le damos nuestra aprobación, pero que allí a Dios, allí no le gusta, gloria sea al nombre del Señor, y que no está de acuerdo. Y muchas veces quizás llegamos al punto en el cual nos rebelamos contra Dios, porque no nos deja hacer lo que nosotros queremos. Gloria sea al nombre del Señor, aleluya. Por eso, mire la firmeza de este siervo, mire la firmeza de este Josué, gloria sea al nombre del Señor. No importa lo que ustedes decidan, otra palabra más sencilla, ¿no? Gloria sea al nombre del Señor, o por qué cosas se inclinen, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Esto no me va a llevar a dejar allí los caminos de Dios, a dejar de servirle a este Dios, gloria sea al nombre del Señor. Si ustedes quieren hacer lo contrario, de ser rebeldes, de ser desobedientes, allá con ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, gloria sea al nombre del Señor. Por eso, en este tiempo, quizás, hay muchos, quizás, allí, que están apostatando de sus fes, que han cambiado, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Hay cuantos que quizás allí, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Están haciendo todo lo contrario, lo que enseña la palabra, lo que dice la palabra, lo que nos enseña allí, muchas veces, a través, muchas veces, tanto de siervos como de siervas, alabado sea al nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Por eso, tenemos que agradecerle a este Dios maravilloso, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Y mire que nuestro compromiso no sea simplemente de palabra, porque muchas veces no nos interesamos nosotros, y muchas veces por tratar de complacer, muchas veces por tratar allí de despistar, y tratar allí de tomar una actitud allí hipócrita, gloria sea al nombre del Señor. Decimos, no, 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 yo voy a hacer lo que dice Dios, yo voy a obedecerle, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Y sin embargo, tarde o temprano, en poco tiempo, hizo todo lo contrario, gloria sea al nombre del Señor. Este pueblo decía, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Entonces, el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Gloria sea al nombre del Señor, aleluya. Y sabe, alabado sea al nombre del Señor Jesucristo, que quizás sea que nos estemos identificando nosotros con este pueblo, con las respuestas que muchas veces damos nosotros, gloria sea al nombre del Señor. Ah, no, yo estoy sirviendo al Dios verdadero, yo estoy haciendo lo correcto, nunca lo voy a dejar. El apóstol Pedro, también, una oportunidad, gloria sea al nombre del Señor, era, al parecer, gloria sea al nombre del Señor, él estaba convencido, gloria sea al nombre del Señor, aleluya. Decía, no estoy solamente dispuesto a ser encarcelado, sino a dar mi vida por ti, Señor. Le decía, sin embargo, el Señor dice, no, me vas a negar. Y aunque él porfiaba y decía, no, no te voy a, no te voy a, a fallar, no te voy a negar, gloria sea al nombre del Señor. Sin embargo, llegó el momento en el cual, gloria sea al nombre del Señor, lo negó al Señor. Así nos sucede muchas veces a nosotros. Muchas veces quizás el gozo, la alegría es momentánea y pasajera, y decimos, nunca lo voy a dejar a Dios. Pase lo que pase, y quizás llega el momento de prueba, quizás llega el momento allí de, de lucha, el momento difícil a nuestra vida, con nuestros seres queridos, con nuestra familia, gloria sea al nombre del Señor, aleluya, porque nuestra fe tiene que ser probada. Y quizás allí, gloria sea al nombre del Señor, Jesucristo, aleluya, optamos por abandonar los caminos del Señor, de colgar allí o tirar, como dice allí, gloria sea al nombre del Señor, se dice comúnmente tirar la toalla, gloria sea al nombre del Señor, darnos por rendido, gloria sea al nombre del Señor, mostrarnos como derrotados, alabados sea al nombre del Señor, pero la palabra de Dios dice que somos más que vencedores en el nombre del Señor, y que nada, absolutamente nada, ni la espada, ni hambre, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada, nos podrá separar del amor de Dios que nos es dado en Cristo Jesús, nuestro Señor, alabados sea al nombre del Señor, Jesucristo, aleluya. Por eso que esa convicción pueda permanecer en nuestro corazón, gloria sea al nombre del Señor, y aún en los momentos más difíciles, gloria sea al nombre del Señor, aleluya, podemos mantenernos fiel, porque la palabra de Dios dice que Él honra a los que le honran, gloria sea al nombre del Señor, si nosotros le honramos a este Dios maravilloso, Él nos va a honrar allí en los momentos de prueba, en los momentos de lucha, en los momentos de dificultades, gloria sea al nombre del Señor, aleluya. Que no le podamos negar, gloria sea al nombre del Señor, que no podamos cambiar, que podamos seguir adelante, avanzando cada día, sabiendo que el tiempo es corto, los días son difíciles, gloria sea al nombre del Señor, y mejora no va a haber, gloria sea al nombre del Señor, Jesucristo, aleluya, porque ya está escrito, se tiene que cumplir de una o de otra manera, gloria sea al nombre del Señor, que lo que está escrito en la palabra del Señor se tiene que cumplir, gloria sea al nombre del Señor, aleluya. Muchas veces quizás la persona desespera, pero se olvida que dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Si nosotros allí seguimos los caminos de Dios, si tenemos la convicción de que Dios está con nosotros, de que nos está guiando, de que nos está haciendo la compañía, de que siempre está caminando con nosotros, gloria sea al nombre del Señor, puede venir los tiempos más difíciles a nuestra vida, gloria sea al nombre del Señor, pero nosotros seguiremos siempre allí firme, gloria sea al nombre del Señor, Jesucristo, aleluya. Por eso, que en este tiempo haya muchos allí esforzados y valientes, como este varón, como Josué, gloria sea al nombre del Señor, aleluya. Que no le dé la espalda allí al enemigo, gloria sea al nombre del Señor, que no baje los brazos, que no se entregue, que no se rinda en los momentos de lucha, en los momentos de dificultad, cuando te falte el trabajo, cuando te falte quizás la salud, gloria sea al nombre del Señor, cuando todos te fallen, cuando todos te den la espalda, cuando allí no cuentes con nadie, gloria sea al nombre del Señor, quizás los momentos allí de abundancia, los momentos de bendición, quizás allí te rodearon muchos, gloria sea al nombre del Señor, pero quizás los momentos difíciles, allí te lleguen a abandonar, gloria sea al nombre del Señor, pero que te pueda faltar todo, pero que no te falte ahí este Dios maravilloso, que siempre puedas decir, gloria sea al nombre del Señor, Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, gloria sea al nombre del Señor, a todo le puedo hacer frente, gloria sea al nombre del Señor, y a todo lo que le hagas frente, gloria sea al nombre del Señor, Dios me va a dar la victoria. Así como escuchamos allí, gloria sea al nombre del Señor, aleluya, de este relato, en esta canción de M aquí Adonai, gloria sea al nombre del Señor, que decía que la piedra no le dio la victoria, sino que allí el Dios maravilloso en el cual creía David, él le dio la victoria, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Y así también en la vida nos dará la victoria a nosotros. Así que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca, muchísimas gracias por este acompañamiento, gracias por este comienzo, gracias por este primer programa, de este primer mes de este nuevo año, gloria sea al nombre del Señor. Así que bendecimos a la amada audiencia, bendecimos a todos generalmente, gloria sea al nombre del Señor. Y acuérdense que allí en Josué, más adelante, capítulo 1, versículo 5, Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Así que Dios bendiga, que Dios fortalezca cada corazón, cada vida, vamos, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Vamos a seguir anunciando este Evangelio, vamos a seguir hablando de la grandeza de este Dios maravilloso, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Vamos a seguir con la ayuda del Señor sirviéndole, gloria sea al nombre del Señor, aleluya. Y vamos a seguir, sobre todo, confiando en este Dios maravilloso. Así que Dios los bendiga, gracias por todos los que se han comunicado, gracias por todos aquellos que han estado presenciando el programa a través del Facebook, muchísimas bendiciones. Así que todo ha sido por hoy, en este día, sábado. Así que gracias al Señor, oro al Señor para dar por finalizado en estos diez minutitos que me restan de programa. Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor, por todos aquellos que han estado conectados, Señor, a través del Facebook. Gracias por este medio, Señor, mi Dios, en el cual podemos llegar hasta lo más lejos, Señor Padre amado. Padre bendito, gracias porque has permitido, Señor Padre amado, que se haya comunicado desde Colombia, Señor Padre Santo, desde la provincia del Chaco, a estos evangelistas, Padre amado, que están allí proclamando tu evangelio, Señor. Bendecís, Señor Padre amado, que tú uses sus vidas, Señor Padre amado, que sea tu Espíritu Santo, Señor Padre Santo. Bendito Dios, que convenza al pecador de todo pecado, Dios mío, para que muchos, Señor, puedan llegar a tus pies, Señor. Muchos se conviertan, Señor mi Dios, de esa mala vida, de la brujería, la hechicería, Señor mi Dios, del ocultismo, Padre amado. Señor Dios glorioso, aleluya, tú sabes, Señor, mejor que nadie, Señor, oh Dios mío, allí las prácticas que hay, Señor Dios mío, en esos lugares, Señor Padre amado. Bendito Dios, obra, usa, Señor, esos instrumentos, usa, Señor Padre Santo, esos evangelistas, Señor Padre amado, en avivamiento, Señor, en campaña, pre-campaña, Señor, en culto, Señor Padre Santo, en eventos especiales, Dios mío, bendice, usa sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Dios maravilloso, bendigo, Señor Padre amado, así como ellos me bendicen, Señor, bendigo también sus vidas, Señor Padre amado. Bendito Dios, usa, Señor Padre Santo, esas herramientas, úsala para la gloria de tu nombre, Señor Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, que puedan alzar la voz, Señor Dios mío, aleluya, para que puedan, Señor, llamar a tus caminos, a tus verdades, Señor, al arrepentimiento, Padre amado. Señor, te doy gracias, Padre amado, por todos aquellos que han visto acá, de esta provincia, de Buenos Aires, el programa, Señor, aquellos que han sintonizado el programa, Señor, bendícelo, aquellos que quizás no se dan a conocer, Dios mío, pero que allí están, Señor Padre eterno. Bendito Dios, bendícelo, tócalos, Padre amado, Señor Dios mío. Sé que en un momento dado, en un momento, Señor Dios mío, que quizás menos pensemos, Señor, menos piense el hombre, menos piense la mujer, se van a dar cuenta que necesitan de ti, mi Dios, aleluya, y que van a acudir a ti, Señor Padre amado, porque quizás no han encontrado solución, no han encontrado consuelo, no han encontrado, Señor, Dios, con qué llenar ese vacío, Señor, que llevan dentro de sí, Señor. Bendice, Padre amado, los programadores, bendice, Señor Padre santo, cada siervo, cada sierva, Señor, bendecí nuestro hogar, bendecí, Señor, a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, a mis nietas, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre glorioso, Señor. Te doy gracias por este programa, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así, toda la bendición de Dios para su vida. Así que, con la ayuda del Señor, nuevamente, nos estaremos dando cita aquí, gloria sea en nombre del Señor Jesucristo, aleluya, por esta radio FM 94.9, el día sábado de 14 a 16 horas, con este programa, Dios te está llamando, y a través de el Facebook FM Rema Rema. Ahí puede usted estar buscando cada uno de los programas. Así que Dios le bendiga, Dios bendiga grandemente y Dios bendiga en este mes que podamos declararlo de gran bendición. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Dios le bendiga. Será hasta el sábado. Amén. Amén. Amén.